Este vídeo tiene como función responder a una pregunta cada vez más frecuente en nuestra web veterinario.gratis y es que muchos nos habéis preguntado qué es el parvovirus y sobre todo cómo puedo curar el parvovirus, cómo se cura y si se puede salvar nuestro perro cuando tiene parvovirus. En este vídeo pues os voy a dar todas las herramientas, todos los conocimientos y todo lo que hacemos sobre el parvovirus tanto en la clínica como algunos pequeños trucos que podéis aplicar en vuestra propia casa para intentar entre todos salvar a vuestro perro. Especialmente, claro, cuando hablo de perros me refiero ya a los cachorros que suelen ser los más afectados por la parvovirosis. El parvovirus canino o la parvovirosis canina es una enfermedad vírica muy contagiosa en los perros. Está producida por un virus, el virus parvo, que es un virus de tipo ADN, de una sola cadena y de muy pequeño tamaño, de solamente 5.000 pares de bases. Además es un virus que no tiene envoltura, es un virus de los que se conoce como desnudo. Esto hace que sea un virus especialmente resistente en el medio ambiente. Pensar que el virus parvo puede aguantar o llegar a resistir en el medio ambiente contaminando a otros animales hasta incluso dos años. Lo más habitual es que dure un año, año y pico, pero se tiene recogido en la bibliografía casos de duración en el medio ambiente del parvovirus que pueden llegar a un año. ¿Cómo actúa el virus parvo y qué síntomas nos va a dar? Pues el virus parvo es un virus que tiene un tropismo, es decir, una gran afinidad por aquellas células que están en continua mitosis, aquellas células que se están dividiendo. Por lo tanto, afectará en especial a las células del sistema inmunitario del perro, especialmente en el caso del cachorro porque está todavía inmaduro, a las células de la musculatura cardíaca porque los perros cachorros, os vuelvo a repetir, las tienen poco desarrolladas todavía y tiene una gran predilección por atacar a las células que forman las microbiosidades intestinales, destruyendo estas microbiosidades y provocando una serie de heridas que van a servir de punto de entrada de multitud de bacterias que están en el intestino y que van a provocar una septicemia bacteriana. Esto es importante que lo comprendáis porque os llamará un poco la atención que en los tratamientos incluimos siempre un tratamiento antibiótico. No porque los antibióticos tengan eficacia contra los virus, que ya sabéis que no la tiene, sino porque, como es lógico, tenemos que evitar las posibles contaminaciones bacterianas y los efectos secundarios que suele tener una septicemia bacteriana como pueden ser la fiebre, las apatías, los malos estados, etc. Empezamos ahora a contaros un poco los síntomas. ¿Cómo vais a ver un perro con parvovirus? El primer síntoma que vais a ver siempre va a ser una diarrea. Una diarrea que va a ser sanguinolenta. Va a ser sanguinolenta porque el virus, al atacar a las células de la microbiosidad, produce heridas por donde el intestino sangra. Este sangrado es muy grande y es muy aparatoso, de manera que cuando se produce la diarrea incluso llegan a ser diarreas de tipo explosivo, en spray, que manchan todo alrededor. Es muy lamentable. El animal notaréis que está muy apático, puede empezar ya a tener fiebre, puede tener vómitos y notaréis que el animal está especialmente nervioso. Esto también es importante porque lo vamos a tratar a continuación. Es importante también tratar no solamente los síntomas, sino tratar el estrés y el estado de pánico que va a tener vuestro cachorro. ¿Cuándo se van a dar estos síntomas? Pues mirad, el periodo de incubación de la parvovirosis suele ser habitualmente de unas, como máximo, cuatro días. Pero la verdad es que en la práctica, en la clínica habitual, nos encontramos que este periodo es mucho más corto. Es decir, la ventana, desde que el animal se contamina hasta que empieza a tener síntomas, se reduce a muy pocas horas. De hecho, si no hacemos nada, la mayoría de cachorros pueden llegar a morir antes de las 36 o como mucho 48 horas. De manera que para salvar a vuestro cachorro es muy importante que actuéis rápidamente. Muy buena parte del éxito del tratamiento va a ser la rapidez con la que actuéis, la rapidez que le deis un primer tratamiento rehidratante o sobre todo con la rapidez que lo podáis llevar a la clínica. Los tratamientos que vamos a aplicar en la clínica, pues van a ser los siguientes. El primer tratamiento que aplicaremos siempre, siempre, nada más llegar a un perro, lo hospitalizamos, lo aislamos y lo primero que le vamos a aplicar es por vía intravenosa una fluidoterapia. Si no podéis ir al veterinario, os podéis preparar también vosotros en casa una fluidoterapia. Evidentemente no la vais a aplicar por vía intravenosa, pero sí que podéis preparar en una botella de un litro de agua, le ponéis dos cucharadas de bicarbonato y un churrito de jugo de limón recién exprimido. Esto lo que hace es hacer un suero con el cual intentáis, aunque sea con jeringa, hacer que vuestro cachorro beba. Es fundamental rehidratar, porque la causa verdadera de la muerte va a ser la falta de electrolitos, de sales, la pérdida de minerales y la falta de líquidos. Que vais a notar que el perro hace que el cachorrín esté muy alicaído, muy hundido y sobre todo lo notaréis como incluso más arrugado. Y las encías, sobre todo las encías justo en las comisuras de los labios y las mucosas de los párpados, de la mucosa ocular, la notaréis, podéis llegar a notarla muy muy blanquecina. Debido no solamente a la deshidratación, sino a la anemia que va a conllevar el problema del parvovirus. A continuación de esta fluidoterapia, lo siguiente que haremos es un tratamiento antibiótico, porque como ya os he dicho, el virus lo que va a hacer es provocar heridas en la mucosa intestinal, por la cual se van a colar un montón de bacterias y nos interesa siempre, siempre, siempre tenerlas controladas. En tercer lugar, damos a un producto para tranquilizar. Yo en mi caso doy toracine, pero podéis encontrar vuestro veterinario, os recomendará también muchos, cada veterinario tenemos una manía por un tranquilizante, es decir, hay muchos en el mercado. Otro tratamiento que se debe dar siempre es, si se está a mano, no todos los clínicos lo disponen, es de un tratamiento antiviral. Es caro el uso del interferón para estos tratamientos antivirales, pero si conocéis o vuestro veterinario tiene acceso a interferón, pues no cabe duda de que es una buena terapia para cortar la progresión del virus en el interior del animal. Por último, otros tratamientos que se suelen dar, nosotros en la clínica acostumbramos a dar, porque siempre vemos también, junto con las diarreas, algún problema de vómitos, algún antiemético. Los antieméticos, hay muchos en el mercado, hay muchas sustancias, clorpromacina, bueno, muchas moléculas que actúan con este efecto antiemético, pero es muy importante porque suele, junto con la diarrea, acompañarse de vómitos. Y estos vómitos son también, en muchos casos, origen o agravante de la deshidratación. Bueno, si hacemos todo esto, si actuamos rápidamente, no quiere decir, nadie os va a poder garantizar que se salve al perro. Pero, de no hacerlo, de no aplicar este tipo de tratamiento, evidentemente, la gran mayoría de perros, cachorros, sobre todo, no se van a poder salvar, teniendo una mortalidad que llega a superar el 90% de los animales que se han contaminado con este virus, y que supera el 90%, es decir, que casi con toda seguridad, si no actuáis rápido, si no lo lleváis rápido a vuestra clínica veterinaria, lo más normal es que el perrito muera. Espero que este vídeo os haya servido de un poco de ayuda, y sobre todo, para entender cómo es la enfermedad, cómo tenéis que afrontarla, y ahora a continuación veréis un enlace, por si os queréis suscribir al canal, porque seguiremos dando muchos tratamientos y muchas ideas de cómo afrontar esta grave enfermedad, nos ayudáis también a crecer un poquito en YouTube, y si tenéis cualquier duda, y si nos queréis preguntar cualquier cosa, ya sea en la descripción o bien en la web veterinario.gratis, repito, veterinario, ponéis un puntito gratis, veréis toda la información sobre el parvovirus, y en cada artículo que tenemos publicado, podéis escribir en la parte de comentarios cualquier duda, porque es la mejor manera que os podemos dar una respuesta personalizada al problema que tengáis, y eso sí, una respuesta que como nos llamamos veterinario.gratis, pues no va a ser más que gratuita. Muchas gracias por vuestra atención, y nos seguimos viendo en siguientes vídeos. Chao.